Yojari, hay sorbeticos en la despensa, Yojari. Yojari, vas a dejar que esos sorbeticos se pudran, Yojari. Mira que esos sorbeticos son orgánicos, se van a joder. Mi mamá decía, Dios mío, Dios mío, dame un poder para deter a este muchacho que se coma. Yo era una lima. Entonces, claro, me acuerdo en esa época vendían en el supermercado unas leches condensadas chiquitas. De la campiña, ¿se acuerdan? Los que no son de mi país, le he hecho condensadas a la chiquita, la versión pequeña. Vendían y entonces uno la abría con el destapador que uno le hacía clac y quedaba como un piquito. Y uno se estampaba eso y uno lo chupaba. Y después abrías la lata. Pobreza. Y le das con el dedo. Y la señora que limpiaba, te iba a cortar el dedo. Y yo le decía, ni que fuera bobo. Te va a cortar el dedo, pero eso tiene, mira, te va filoso. Te va a cortar el dedo. Y uno le daba con ese dedo que uno le iba a sacar brillo al metal. ¿Cómo? Mira, yo me acuerdo que en mi casa compraba sorbetico. La Oreo, bueno, droga. La droga era la droga pura. ¡La reinita! ¡Cállate la boca! El que no probó la reinita, nada, no. O sea, los niños no saben lo que es la reinita. Esa galleta que era esa fresa que uno se la ponía en la boca. Porque uno era como... Claro, porque la pobreza es así y tiene muchas caras. Uno metía la reinita en la jeta y para no comérsela entera, porque ajá, se acababa, uno agarraba la mitad y se la dejaba pegar en los dientes. Para sentir el sabor de la fresa en tu boca. Y no dejar ir esa... Mientras veía los alegres atardeceres. Felices atardeceres. No sé cómo se llamaban en esa época que eran las 3, 4 horas que nos daban de comiquita y ya. Y se acabó. Después empezaba el informador, la novela y otra vez noticia. Y después puras vainas de programas análisis que uno no veía nada de esa huevona. Y uno era feliz con tan poco. Por supuesto, uno era feliz. Uno ve a los niños de ahora, a mí me saca la piedra. Que los niños de ahora no sepan, pero como todos lo tienen fácil. Todo está ahí. Tú te metes en direct TV y no jodas. Canales de dibujos animados hay para que tú te desmayes. O sea, 24 horas para que no duermas, para que te droguen y no duermas. Puro comiquita, 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 comiquita. O sea, tú quieres ver Barney, tú ves Barney y continúa, Barney y continúa. En cambio uno veía a Marco. El niño que se le fue la mamá para Argentina. El niño italiano con el mono. Y uno veía a ese niño y uno decía, esa madre desgraciada. Y cuando el niño iba a punto de encontrar a la mamá, siempre salía esas letras en japonés. Continuará. Yo me sé cómo se escribe continuará en japonés de tanto que vi esa verga. Y uno se quedaba como, pero esa señora hija de puta. ¿Cómo se va a dejar el niño solo en Italia? Se fue a Argentina a putear, no sé qué se fue a Argentina. Y el niño, el mono se desaparece en medio de la serie. Porque el mono se mamó. Lo que hago es montarme en tren, en barco. Porque yo no veo ni un cambur, ni un nada. El mono dijo, no, me voy. Y se fue. Y Marco, mono, mono, también me vas a dejar. Horrible. Uno lloraba. Y otra reinita. La señora que limpiaba. Mira, yo, Harry, tú te vas a comer todo el paquete de reinita. Estoy pasando un proceso depresivo. Depresivo. Con esta serie. Uno veía, no sé, Heidi. Que para uno era, eso era nuestra comiquita. Abuelito, dime tú. Cállate la boca. Uno bailaba frente al televisor como un bolsa. Después uno veía Punky Brewster. La Pequeña Maravilla. Y después de La Pequeña Maravilla se acababa. Se acababa. Uno se zapaba. Yo me acuerdo que ya me había comido todo en mi casa. Custaba la panadería. Me compraba una palmera y me compraba medio litro de la chocolatada. ¿Cómo que se llama? Ricomal. Tú llegabas a la panadería y me haces favor, medio litro, ricomal. Medio litro. Y no engordaba. Yo estaba seco. Pegado del hueso. Uno se veía en el espejo y uno veía las costillas. Tengo años que no sé cómo son las costillas. Hago así. Me sumo. No respiro. Nada. Cuando yo estaba carajito, hacía así. Y era un costillal. Y me zampaba el ricomal bueno con la palmerita que es harina blanca con azúcar que es veneno. Harina blanca junto a azúcar. Veneno total. Aquí lácteo. Harina. Azúcar. Veneno. Carne roja. Veneno. Y yo no como nada a esa verga y nada. Entonces tú dices, tendremos que volver en un momento dado. Porque si no, llegaré rodando para esa verga. Tendremos que volver. A lo mejor que a la comida ya le echan una vaina que no engorda. Porque aquí uno no joda. O sea, yo estoy a punto de pensar, como dice mucha gente, que es que el agua engorda. Yo no sé si el agua engorda o es que aquí uno come como un degenerado. Porque eso sí, en el país de uno no come un plato. Que es un plato de vajilla que tiene unos arabescos verdes de toda la vida. Un arabesco verde que está acompañado o en el fondo del plato o alrededor del plato. Es tu plato de siempre, Corel, de siempre, de toda la vida. El que no se rompe. Que en un momento dado tu mamá se le resbala el plato y el plato no se rompió. Palabra cierta. Si se parte de mal augurio, porque si se parte un plato Corel, tienes que darle con martillo. Uno se comía su plato, se comía su plato, se acabó. Aquí no. Aquí tú vas por un restaurante y tú le dices, me hace favor y me da pollo. Entonces te traen el pollo en un plato, las tajadas en el otro, el arroz en otro. Y tú sabes, una ensalada aparte y un refresco refil. De bolas, huevón. Al segundo mes ya tienes el estómago como una vaca. Entonces tienes un hambre constante. Y entonces uno no ve el plato. Uno quiere ver toda la inmensidad de comer. En cambio en el pueblo de uno, a la gente te servían con una tacita de arroz. Te ponían una tacita de arroz, así voltea. Es clase media baja, baja. Al millonario no le sirven con tazas porque no hay que medir nada. El millonario es un par de cucharaditas, no más. Porque eso tiene mucho almidón. Los millonarios comen poco. Los millonarios de cuna, que uno no los conoce. Porque sabes que antes, cuando el país era de verdad, el country club, que era la gente que vivía de verdad de billete, de renombre, de apellido, de abolengo, de la huevonada, todo eso. O sea, uno no podía entrar para allá, uno no iba para allá porque eso no permitía mudarse gente pobre, gente que... No, es que él... Tú sabes que él cantaba, él hizo dos novelas y se compró una casa del country. ¡No! Porque eres Nietzsche. Así canta y vayas a hacer novelas. Eres Nietzsche. Allá vivía la gente de abolengo, las viejas con los arcillos, con los anillos grandes, con los cuadros de los hombres que habían hecho a la patria. Y toda la huevona, una gente cifrinísima que andaba montada en un carro viejo porque la gente de plata no ostentaba. En cambio, la gente que ganaba sus cuatro lochas, un Sierra 300 con un quemacoco. Y en la tarde sacaba la mano para que vieran que tenía quemacoco. Porque la gente es así. Quiere demostrar lo importante de ostentar no tener. Bueno, ¿saben qué? Hoy venía en el camino para acá para Frambingo. Me pasó una vaina... Es que me recuerda mucho cómo somos nosotros. El otro día fui a pagar una cosa aquí donde hay una vaina, una oficina de unos cubanos. Y llegó a la oficina. Le digo que el hecho que nosotros nos parecemos tanto el pueblo latino. O sea, porque yo digo a veces es que los venezolanos contamos nuestra vida en un minuto. Uno está en una cola y tú estás en una cola y tú estás esperando una vaina y tú le preguntas, disculpe, ¿usted sabe dónde se deposita? Y esa persona te dice, sí, mi amor, aquí tienes un bolígrafo. ¿Tú dónde eres? Y porque tiene ese acento. ¿Estás engripada? Cúrate esa gripe. Esos son procesos no cerrados. Te estás en un proceso de divorcio. ¿Qué te pasó? Te noto como una alergia en la piel que tienes. Te sientes bien y tú cuentas tu vida completa en la cola. Tú vas para Europa a vivir. O sea, tú le preguntas a alguien el bolígrafo y se voltea y te da el bolígrafo y ya. Y tú le preguntas, ¿y usted dónde es? Y no te... O sea, te responden como ladrándote. Como que tienen arrechera. Como que están molestos con la vida. No quieren hablar con nadie. Y tú le tiras una de la de uno. De, ay, hoy hace calor. Hace calor. Y uno, bueno, sí, imagínese. Ay, bueno, por lo menos ya viene el frío. ¿Habrá frío? Y después ya, bueno, entonces es más fresco para uno. Si le gusta a usted el frío, le gusta el frío. O sea, que es como, ¡muérete! Hoy veía la noticia de lo que está pasando en Barcelona. En Barcelona, España. ¿Sabes que los catalanes tienen su detalle? A mí no me importa. No me importa. Yo digo lo que se me sale del forro. Porque la gente piensa, ¿qué vas a decir? Me importa. Los catalanes, yo vivía en España, los catalanes son como unos maracuchos de verdad, en serio. No tengo nada contra los maracuchos. No, no, yo los amo. Pero es que imagínate que los maracuchos se quisieran separar. Pero de verdad. Que dijera, no, después del puente machete. Y uno, y las gaitas, no queremos darte las gaitas. Este año no hay gaita para allá. Y uno, pero si queremos bailar, a chirrín, chirrán, no. No, no queremos una costa. Imagínate que los maracuchos se pusieran así, antipáticos con uno. Hay tanta competencia hoy en día en el negocio de los envíos que uno sabe a quién confiarle esa cajita que con tanto esfuerzo queremos enviarle a nuestras madres, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los necesitados de nuestro país. Y por supuesto, yo confío en los mejores. www.libertyexpress.com Ellos se encuentran en más de 13 países funcionando y tienen más de 60 agencias en esos lugares. Y contamos con más de 38 agencias en Venezuela. Así que no lo dudes más. Si estás en España, si estás en Chile, si estás en Portugal, si estás en los Estados Unidos, confía en los mejores sin intermediarios. Tú pones tu caja allí y sabes que ellos mismos son esas mismas manos que lo llevarán a la puerta de ese lugar donde tú lo enviaste. Arroba Liberty Express underscore USA para que triunfes y no lo dudes.